Un restaurante está anunciando un menú de tres tiempos que debe incluir plato fuerte, vegetales y bebida. Aquí tenemos las opciones, vamos a ver qué nos preguntan. ¿Cuántos de los menús de tres tiempos incluyen refresco y elote? Necesitamos que ya incluyan refresco y elote, déjame volver a leer la condición. Está anunciando un menú de tres tiempos que debe incluir plato fuerte, vegetales y bebida. Hay que escoger un platillo aquí, un platillo acá y la bebida. Pero nos están diciendo que ya tenemos el refresco y que ya tenemos el elote, es decir, ya elegimos de esta categoría y de esta categoría de acá, así que ahora lo que bastaría o lo que faltaría es encontrar... es encontrar cuántas posibilidades tenemos de plato fuerte ¿no? nada más, que serían dos pollo y res. Entonces la respuesta debe ser dos, dos a dos posibilidades. Déjame volver a explicarlo, es más, vamos a enlistar las posibilidades así explícitamente, una de ellas es elegir el menú que tiene pollo, elote y refresco y la otra es elegir el menú que tiene res, res, elote y refresco. Vaya, usualmente tenemos que elegir las tres cosas, el plato fuerte, los vegetales y la bebida, pero aquí ya nos dan la elección de dos de las categorías, a fuerza tenemos que elegir refresco y elote y entonces la forma en la cual podemos pensar esto es simplemente en lo que tenemos que elegir en el plato fuerte y entonces queda que son dos posibilidades ¿vale? la respuesta es A. Vamos ahora al problema 16. En el problema 16 dice que Diego le puso precio a 6 reproductores de mp3 y los precios fueron los siguientes, 210, 230, 210, 390, 250 y 310 y lo que nos preguntan es cuál es la mediana... cuál es la mediana de estos precios. Bueno pues entonces el truco de este problema simplemente pues es acordarnos qué quiere decir la mediana de un conjunto de información y simplemente la mediana es lo que está a la mitad, así literalmente. Tenemos que ordenar estos números que ahorita lo voy a hacer y ver qué número queda a la mitad, entonces los voy a poner empezando por 210, que es el más pequeño, 210, tenemos por acá otro 210, 210, luego tenemos un 230, 230, luego un 250, 250, por aquí un 310, 310 y finalmente 390, entonces ya están en orden y ahora lo que tenemos que hacer es ver cuál de estos números está en medio, pero aquí tenemos un problema porque como es una cantidad par de números no hay un solo número que quede a la mitad, aquí tenemos dos números a la mitad que serían el 230 y el 250 y no podemos decir que ninguno de ellos esté exactamente a la mitad, por ejemplo el 230 tiene 2 arriba y 3 abajo y el 250 tiene 3 arriba y 2 abajo, cuando tenemos una cantidad par de números lo que tenemos que hacer es considerar estos dos, pero a final de cuentas la mediana debe ser sólo un número, entonces lo que se hace es literalmente sacarles el promedio a estos dos, encontrar el número que queda justo a la mitad, aquí se puede ver a simple vista que es 240, 240, pero puede ser que no seamos tan suertudos y a lo mejor no es tan fácil ver cuál número está a la mitad y lo que tenemos que hacer es sacar, sacar la media aritmética o el promedio, simplemente los sumamos 230 más 250 y luego dividimos entre 2 y esto debe dar 240, vamos a ver esto de aquí es igual a 480... 480 dividido entre 2 y eso en efecto es 240. Otra vez aquí era muy fácil darse cuenta que 240 quedaba justo a la mitad, pero... pero este es el procedimiento en general, por si estos fueran números más feos como números grandes o fracciones ¿vale? Bueno, entonces sería... sería 240 y la respuesta es B.